En un vinculado proceso, el hombre de origen cubano ha acusado de los delitos de violación en grado de tentativa y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro al encontrarse elementos suficientes para acreditar su posible participación en los hechos ocurridos el pasado domingo 11 de febrero en casa del exdirigente del PAN, Yolanda Valladares Valle. La juez Miriam Collí Rodríguez impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dura el proceso y tres meses de investigación complementaria.